Mi aspiración, insisto, es que podamos llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas con dicha información. El tema del déficit, como le decía, ha habido un proceso de reducción importante. Hemos pasado de 16 millones a aproximadamente unos 11 millones y la idea es que cerremos el año entre unos 8 o 9 millones de déficit. Sigue siendo eso un obstáculo, pero hemos logrado generar un cierto orden de carácter financiero que hoy nos permite decir que en el corto plazo, en los próximos meses, vamos a poder superar ese problema grave que es el tener iliquidez o déficit de carácter financiero. ¿Cuál ha sido el mecanismo de trabajo para reducir el déficit? Varios, entre otras cosas, ser bastante austeros, es decir, cuidar mucho la inversión pública, cuidar mucho los recursos públicos, definir y saber que cada recurso que estamos invirtiendo genere ese proceso positivo para las finanzas. Y obviamente ha sido también una exigencia del Ministerio de Finanzas porque el municipio de Cuenca no tenía posibilidades de endeudamiento, es decir, no teníamos capacidad de endeudamiento, habíamos cumplido ya con un límite. Entonces, todo este proceso de reestructuración financiera nos ha ayudado tanto para sanear las cuentas internamente y también para poder acceder a créditos de la banca pública y privada.